... ...que son los chicos, y para ello voy a pedir un fuerte aplauso para todos los 2.700 chicos que este año participan de nuestro perneo. Darles la bienvenida también a los padres, que gracias al esfuerzo de ellos, están los chicos hoy practicando un deporte tan lindo como es el fútbol y que a través de este deporte tan lindo que es el fútbol podamos unir varias regiones de nuestro país, varias provincias, Jujuy, Chaco, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, Salta. Hace 30 años, en este barrio de la zona sur de Salta, Barrio Tribuno, Intersindical, nació un club por, de alguna manera, entusiasmo de los chicos que vivían acá en la zona y que se llamaba Club Los Cachorros. Este año Club Los Cachorros cumple 30 años de vida y creemos firmemente en el enlogan con el cual había comenzado una juventud mejor para un mundo mejor. Estamos convencidos, los que en algún momento éramos chicos en ese momento, pasamos siendo jugadores, dirigentes y hoy entrenadores, dirigentes, estamos convencidos de que es el camino para que la juventud cada vez sea mejor, que es a través del deporte. Ese convencimiento nos lleva a que día a día la gente que está en el club, los padres que están en el club, trabajen convencidos de que ese es el camino y queremos que este espacio que hemos creado, que se llama Cachorritos, crezca año a año. Y es por eso que este año ha crecido notablemente y llegamos a tener este año 170 equipos, que es, digamos, un récord para nosotros. Ojalá que el año que viene esto crezca, aún más todavía. No me quiero extender y lo único que quiero decirles y recordar en este momento es al fundador de este club, que siempre lo tenemos presente, que fue el señor Alberto Pastrana, para el cual pide un fuerte aplauso. Él soñó con este club y este club se está haciendo realidad. No quiero dejar pasar la oportunidad también de agradecer a la Secretaría de Deportes de la provincia, a la Liga Salteña de Fútbol, que han colaborado también para que este torneo se lleve a cabo. Y un especial agradecimiento de corazón a la gente del Club Cachorro, a los padres del Club Cachorro, a los chicos de béisbol, de hockey, de fútbol, y a los papás que realmente están colaborando muchísimo para que este torneo se lleve a cabo, para los cuales también pido un fuerte aplauso para la gente que está colaborando con este torneo. De esta manera les quise dar la bienvenida y esperarlo así para el Cachorrito de 2014. Muchas gracias.